Muy buenas a todos, hoy vamos a entrenar con un jugadorazo, se llama Adam Sola, es jugador del primer equipo del Movistar Estudiantes, ha sido y es jugador de la selección sub 20 de España y en el entrenamiento de hoy vamos a trabajar situaciones de finalizaciones con un poco de contacto, una situación también de calentamiento en tiro de dos, tiro de dos tras bote o tiro de tres y luego pasaremos a situaciones de manejo, un poquito más conducidas con un poquito de defensa y luego situaciones de salida para coger pick and roll y un poquito más de tiro. Espero que os guste mucho y disfrutad del entrenamiento, un abrazo. Tienes que meter dos desde cada posición, vas a meter una parado, luego te vas hacia atrás y la metes tras bote, si fallas tras bote vuelves a meter en parado. No hay suerte en este. Alex. Mentira. La primera es un drag sobre bote, pero para tiro de dos, la segunda es un tiro de tres en spot up, pero en el tiro de tres lo que sí que quiero es que estés extendido, no que estés flexionado, para que en el momento en el que te va a llegar el lón a las manos, reacciones con los pies y con la cadera y tengas mayor fuerza elástica. Levanta el cuerpo y ya te agachas. Vale, stop, stop. Estás tirando siempre a la misma altura a la que sales del drag, quiero decir, metes el drag, por ejemplo, un invert, sales levantado y tiras en esta misma posición. Sal, metiendo el lift, pero una vez vas a tirar, carga la cadera. Vas abajo y vas arriba. Adams. Buen tiro. Venga, vamos. Arriba. Lo tienes. Yo voy a ir contigo todo este camino. En el momento en el que te la pasa, das el bote, me tocas y te levantas en esos. Pero te vas a levantar para un runner. No me hagas un tiro, hazme un runner. Y lo que vamos a intentar es que después del contacto no nos vayamos atrás, no queremos un step back. Lo que sí que queremos es contactar. Él se va y yo me alejo. Pero me alejo en el mismo sitio. Mira mi pie. En el mismo sitio. La única manera de alejarme es llevando los hombros un poquito hacia atrás. ¿Vale? Pam, pam. Ya está. Bueno, ahí está. ¡Eh! ¡Eh! Qué buena. Y en el mismo sitio, los dos apoyos, lo más cerca posible. ¡No! ¡Hállate bien! ¡Eso es! ¡Hállate bien! Atacamos. Cambio de dirección. Atacamos. No te la voy a robar. Cambio de dirección. Y ahora a muerte. ¿Vale? Drag. Me vienes. ¡Tac! ¡Tac! Y aquí puedo atacar o bien mano derecha o bien atacar lado contrario. ¡Ah! ¡No! ¡Vale! 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 Estaríamos recibiendo aquí un doble bloqueo. Vas a recibir aquí sobre izquierda, derecha e izquierda para intentar poder levantarte. ¿Vale? Evidentemente ir a atacar mano izquierda, pero automáticamente el jugador de arriba va a cambiar el ángulo, va a venir a bloquearte. Entonces, como tenemos la pierna derecha como pierna de pivote y estamos con el pie, esto se llama Tiger, ¿vale? Con el pie izquierdo detrás del derecho, porque yo tiraría de esta manera, ¿vale? Fíjate que lo que voy a hacer es una finta muy rápida de simplemente levantar la barbilla y mover el balón y sobre esto voy a desplazar el balón por debajo de mi rodilla o por encima de mi cabeza, como tú prefieras, para cambiar el pie izquierdo a meterlo allí, ¿vale? Entonces, a partir de ahí yo estaré persiguiéndote, me voy a poner delante para que no puedas atacar la mano izquierda y a partir de aquí no vas a poder tirar, cambias o cambias el balón y te metes con este bote para acabar tirando aquí, ¿vale? Bien, acabamos tirando. Alex nos vuelve a pasar el balón, tú te metes aquí abajo y ahora vas a jugar como si fuera una situación de floppy y vas a venir aquí a tirar. Tiras, metas o falles, nos vamos a racha en esquina, tanto seguidos como puedas, fallas uno, estás out. Sale. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Sigue. 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 Estoy duro. Metete. Alex. Bombea. Seguimos, 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 seguimos. Sigue. Estoy. Tough. Buen tiro. Sigues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡See ya! ¡Vamos! 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 ¡Alex! ¡Vale! Bueno chicos, espero que os haya gustado el entrenamiento con Adams y ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal, danos un like e ir a repasar más vídeos, que tenemos muy buen material. Un abrazo.